Bueno, una forma de demostrar amor es regalando un kilo de asado, por ejemplo. Claro, un kilo de asado para los que comen carne. Claro, bueno, para los que comen carne naturalmente. Bueno, se anunció un programa justamente de precios cuidados para la carne. Vamos a repasar algunos precios que ha anunciado el gobierno nacional. Esto tiene que ver con el precios cuidados de la carne. El asado 1035, el kilo, es uno de los anuncios que se ha hecho. Vamos a la nalga, 1375, el kilo también. Esto se va a conseguir en algunos supermercados, cadenas de supermercados de todo el país. El matambre, 1310, el kilo también. Es otro de los cortes, son 7 cortes en total. Vacío, 1351, el kilo. Integra también estos 7 cortes. Falda, 675, el kilo. Seguimos con el kilo de paleta, 1113. También estamos hablando todo de cortes vacunos. La tapa de asado, 1035 el kilo. Son los 7 cortes entonces a precios cuidados que ha anunciado el gobierno nacional el día de ayer. Y la pregunta es, bueno, primero si se va a conseguir esto. Segundo, qué calidad se va a conseguir y dónde. Claro, lo que pasa siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando suelen aparecer estos precios cuidados, de que siempre o no está el producto, o el producto es de mala calidad. Claro. Se especula mucho con eso y esperemos de que en este caso sí se consigue, que también sea un buen producto, una buena calidad. La pregunta es si realmente sirve, si ayuda o no al bolsillo de los consumidores. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. ¡Escundos Motivar! Gracias por ver el video.